Con ustedes, Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 chow Parra y pa' baila pa' goza A todo el mundo le va a gustar Robert Jr. Chow A ti te va a encantar Busca buena para ambular El entretenimiento A que te va a enterar de todo el juego Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 chow Robert Jr. Chow Lo máximo de la televisión Actuarícete Un show para reír, bailar y gozar Con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Chow Chow, 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 chow Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Chow Bienvenidos señores A este especial de televisión Con los empresarios José Acevedo y Cintia Cruz Bienvenida, bienvenido Vamos, vamos, bienvenido Ya estamos en Navidad Pero en esta ocasión Vamos a hablar de los mejores momentos De los premios José Music Award 2023 Y de paso vamos a hablar De lo que va a suceder Ahora en el 2024 Con los premios José Music Award Valga la redundancia Vamos a dar la introducción ¿Qué te parece? José Acevedo Correcto José Acevedo Toma el micrófono Estamos trabajando con micrófono así Porque tuvimos problemas técnicos Con Lola Valiel José Bienvenido a Robert Jr. Chow Por primera vez Unas palabras para tus seguidores A los seguidores Y los artistas Que se presentaron En los premios José Music Award A los seguidores Dale las gracias Por la participación que tuvieron En el Rey 4 El día 4 de agosto Que fue en los premios Acércate un micrófono un poquito más Por favor Que fueron los premios Sí Los premios Music Award 2023 Fueron un éxito Muy bonito Un éxito Y para eso estamos aquí Para hablar de los mejores momentos Yo creo que Que hasta ahora De los premios que se han hecho Esos fueron uno de los mejores premios Yo lamento No estuve presente Por inconvenientes personales Que estuve Pero Vi algunos videos Algunos materiales visuales Que subieron a las redes Y también Un trabajo audiovisual Que se realizó A través de Samuel Vargas El camarógrafo De Robo Junio Show Que estuvo presente Y vi algo Muy bonito Y de paso Extraímos Algunas imágenes De los mejores momentos Que pasó En esos En esa entrega Esa gala De los premios José Music Award Hubieron muchísimos momentos Bonitos Como puede mencionar Algunos Me encantó Conocer 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 Gentes Que apenas Uno lo conocía Por las redes sociales Entonces Llegar ahí Eso fue un placer Para mí Grandísimo Abrazarlo Conversar Con ellos Porque tenían Una imagen De nosotros Que no eran Lo que le habían Dicho Esa gente Están encantadas Bueno, las personas a veces especulan en cosas Pero la imagen de lo que hablan es una falsa alarma Pero la realidad es que ustedes han estado trabajando de la mano de la empresa Y también me estuvo hablando detrás de cámara Pueden mirar de vez en cuando la cámara Para que los televidentes de Robert Jr. Show Aprecien y puedan distinguir su rostro Porque usted es una personalidad Déjamela quitar Y su esposa también Pero vamos a hablar un poco de usted Que en República Dominicana trabajó de la mano del señor productor y artístico Cholobrene Cholobrene Estuvo manejando algunos grupos musicales Un grasa de manos En la década de los 90, 2000 Grupo negro Trabajamos grupo negro, ópalo, grupo hembras Y trabajamos a otros muchachos que lo iban Estaban no trabajándolo ya Y ahí también entró Prince Roy Prince Roy, claro Pero ya eso lo trabajaba Cholo Que en paz descansa Cholobrene Bueno Vamos a decir que Usted siempre ha estado rodeado de nuevo talento Y o sea Dios le ha dado esa oportunidad de trabajar proyectos nuevos Nuevos talentos jóvenes Y usted ha seguido ese legado Ahora con la empresa y los premios Junto a su esposa Cintia Que más luego Cintia nos va a hablar también de su experiencia Tenemos un grupo de bachata Yo tenía otro muchacho Vamos a decirlo Primicia, Primicia Yo tenía otro muchacho Aquí a la cámara, Primicia ¿Cómo se llama el grupo? Tenía otro muchacho Y llegamos a un acuerdo Terminamos la relación de trabajo Muy bueno aclarar, muy bueno aclarar eso Porque hay muchas relaciones Terminamos la relación de trabajo artísticamente Sí, entonces Apareció un muchacho que yo tenía conociéndolo más de 20 años Y había formado un grupo con ellos también Que llamaba Arabemanía Arabemanía Que en las redes sociales está también Entonces estaba solo Y me llama un día Y me dice Coño, ¿y qué vamos a hacer con los temas que tenemos grabados? Y yo digo, no, yo no quiero merengue Quiero bachata Vamos, fuimos a un grupo Le digo a Cintia, Cintia Vamos a Santo Domingo En septiembre Y cogimos para Santo Domingo Y allá nos metimos nueve horas En un estudio de grabación Y tenía tres nombres Para el grupo Sí Y ninguno de esos tres nombres se dio Cosa de Dios, ¿eh? Cuando estábamos en el estudio Vemos un tequila Una botella de tequila Y dice el muchacho Míralo ahí el nombre Tequila Grupo Tequila Grupo Tequila Bachata Tenemos ya en las redes sociales Pero me suena Ese Willy Lapache le trabajó a ese grupo A algunos temas No Ese lo trabajó Rafelito Rafelito, ok Le dicen el maestrico Fue composición de él Y arreglo de él Cogimos los muchachos De Luis Miguel de la Marga Saliendo de una fiesta Y nos los llevamos todos al estudio Amanecido Guau, guau, guau Y grabamos los temas Y ya están en la radio Y tienen buen resultado Que bueno, que bueno Eso es muy importante Ese ojo Óptico Que puede captar Cuando algo va a funcionar Cuando hay un talento O una música O un sonido Porque es muy importante Destacar Que detrás de los artistas Hay un personal Trabajando adualmente Que vamos a pasar el micrófono A Cintia Para introducir Usted es dominicano Nacido en Sí, soy dominicano Nacido en la guarana De San Francisco de Macor Eso es lo que quería decir Acevedo Rodríguez Dominicano en la casa Pero ahora vámonos Para Puerto Rico Eso ya, estamos aquí Usted es Cintia Un saludo Junior primeramente Bendiciones y gracias Por la oportunidad No, a ustedes Gracias por la oportunidad De abrirme las puertas De su hogar Ya en la víspera de Navidad Porque nosotros Los caribeños Los dominicanos Cubanos Puerto Riqueños Los yamaiquinos Arrancamos la Navidad Ya en septiembre Octubre Claro que sí Ya estamos prendiendo Los abuelitos Mientras que los gringos Los prenden ya Ya a día Sí Nosotros no disfrutamos La Navidad Y ya estamos en víspera de Navidad Y por eso vamos a hablar De los mejores momentos De los De Premios Music Ho Chi Music Award Cintia Gracias Una vez más Por estar en Robert Junior Show Por primera vez No, gracias a ti Robert Y gracias al público Que te sigue A diario ¿Verdad? Para nosotros Es un privilegio No solamente tenerte En mi hogar Sino también Darnos la oportunidad De que nos entreviste Para esa pantalla gigante Que nos está viendo Claro que sí Y desde antemano Les deseo muchas felicidades Y muchas bendiciones En este año Amén, amén Tú eres Oriunda de Puerto Rico De Vega Alta Vega Alta Vega Alta Puerto Rico Pues yo te confieso Que a Puerto Rico Hice escala Una sola vez en mi vida Hice una escala Y salí al aeropuerto Hablar con los tacitas Y eso fue Divertido Tú sabes Pero Tengo familiar en Puerto Rico Qué bueno Pero el tema es Los premios Jocín Music Awards Que vamos a hablar De la participación Del faraón Del merengue Que estuvo muy espectacular Con su banda en vivo Y el concepto De faraón Yo me imaginé Que la faraona Iba a estar ahí también En esa estábamos Pero El factor tiempo Y eso que tuvimos Este Robert Hasta las cuatro y media De la mañana En vivo ahí Pero Como todo Tenía que acabarse Bueno, las cosas buenas Se terminan tarde Pero no Espérate Producción Qué pasó Ponme la imagen ahí Del faraón El faraón Cantando Ponme ahí Tú sabes Cómo hablamos Ese momento Del faraón Fue muy esperado Yo vi Algunos videos Cómo sonaba la banda Bien afinada Sí, sí Este Mira Robert Esto fue Algo Súper Para mí Y para la empresa Y para mi esposo Y el equipo De trabajo Este Que conlleva La empresa Que los quiero Este Saludar En estos momentos También Y quiero darle Las gracias Verdad Públicamente A Luis Yidi A Yomari A Yo le digo La Pequi De amor y cariño Que A Ercilia Luis Prada Luis Prada Adalberto Gruñón Pero en realidad En realidad El equipo Que componen Pues Cecilia Luis Prada Yomari Y Luis Yidi Le damos las Gracias De verdad Porque Sin ellos No hubiese sido Posible Esta actividad Mira Tenemos Tenemos También Más Luego Tenemos A Cecilia Y vamos A hablar De Con ella Parte de Lo que viene Para el 2024 Ahora Que ella es La secretaria General De la empresa De la empresa De eso vamos A hablar Porque están Los premios José Music Award Esta fue Su primera entrega Correcto Correcto Primera edición Entonces Cintia Estamos hablando De los mejores Momentos De los premios José Music Award Que para eso Te tengo a ti Porque José Acevedo Tiene A los artistas Y la agenda De trabajo Pero Lo que pasó En los premios Yo quiero que tú Me lo cuentes Poco a poco Ya hablamos De El faraón El faraón Del merengue Y Luigi D Me encantó Como cantó Su canción Merengue Y hay otros artistas Que yo pude apreciar Algunas imágenes Pero tú me vas a contar Bueno mira Este Robert Primeramente Le doy las gracias A Dios Como siempre Lo voy a decir Donde quiera Que me entrevisten Y luego A José Acevedo Mi esposo Que es el presidente De la empresa Por Tener confianza En mí Y poder Lograr Este más Nuevo evento Fueron Seis meses Antes del evento El proceso De buscar El artista Buscar el lugar Los detalles De la decoración Que si los trofeos Fue un proceso Entre Enfermedades Porque nos enfermamos También Somos humanos ¿Verdad? Este Luchas Procesos En que te decían Que no Se te cerraban Puertas Pero aquí Gracias a Dios Lo logramos Lo logramos Y se celebró El 4 Este De agosto En el rey 4 En Queens En la ciudad A casa llena A casa llena Más de 500 Personas Fue algo tan bonito Y tan excelente Porque fue Ahí tenemos imágenes Ahí tenemos imágenes Que van rodando De lo que fue Sí La gala de los premios La espomba roja Mucha prensa Vi mucha prensa Hay que agradecer Puedo hablar así Parte de la producción Que estuvo Canal América Cubriendo la parte General De 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 Performer Samuel Vargas También Claro que sí Y Robert Junior Que nunca llegó Pero Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Que es lo importante Sí Sí También a Harsom Boy Que estuvo en la alfombra roja Entrevistando a los artistas Y a los amigos Que se dieron cita Allí con nosotros Harsom Boy Harsom Boy Sí De la picardía musical Estuvo también Juan Cepeda Desde Boston Camarógrafo Estuvieron también Rayo Martínez Estuvo Julián Sosa Fauto Guzmán Por ahí tenemos imágenes De ellos Sí Ellos estuvieron Siempre presente Bellísima Y mucha Gente más Que verdaderamente No puedo seguir Mencionando los nombres Porque nos Roba el tiempo ¿Verdad? Bueno Y el tiempo aquí Es calidad Correcto Correcto Haciendo una transición De De los premios Music Awards 2023 Vamos ahora Para el 2024 ¿Qué es lo que están Planeando? ¿Qué es lo que están Planeando? ¿Se está cocinando algo? ¿Ya tienen locación? Se está cocinando Tienen locación Confirmación Maluma Y esa gente De eso Vamos a hablar un poco Más tarde Andamos buscando El lugar Sí Vamos a ver Si ya subimos El segundo escalón Sí Sí Correcto Poco a poco Poco a poco Lo que pasa Es algo bien importante Que esta primera edición Fue un reconocimiento Para el nuevo talento Al nuevo talento Ya esta que viene La segunda edición Que estamos ya Reuniéndonos Buscando lugar Porque no No lo podemos dejar Todo para lo último Pues ya viene siendo No reconociendo Ahí es Alagonando Al artista Al talento Y mira Van a ver Internacional 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 Y aquí local también Hay muchas cosas Que van a venir Que Esperen Bueno Que estén atentos Al portal De Usted tiene su página web Correcto Y las redes De José Music Award Hablando de reconocimiento Y de galardones Y a mí Se me reconoció Esa noche A Robert Junior Show Pero No pude estar presente Pero yo creo Que ustedes Esta noche Me lo van a entregar No vamos a coger Ese galardón No Como tú no fuiste Como tú no fuiste Cintia Sí Cintia La que resuelve aquí Bueno A mí me llegaron Unas imágenes Que es muy precioso La elaboración De esos galardones Sí Aunque fueron plásticos Mucho No No importa Pero precioso Precioso Hay mucha gente Que diga No Esos son plásticos Pero lo importante Pensamos en esa persona En el talento En el DJ En el camarógrafo Samuel Vargas También Su primer Reconocimiento Una bella persona Salúdamelo Samuel Vargas Recibió su reconocimiento Como camarógrafo Productor del año O reconocido Y el mío Viene por ahí ¿No? ¿Cómo no me lo van a entregar? No lo sé Hay una grúa Hay una grúa por ahí Gracias Gracias Aquí te tengo tu Mira Muy precioso Reconocimiento De parte de la empresa Josie Music Award Gracias Para ti Robert Junior Así que Mira Primera vez que me entregan En la mención De podcast Porque Nosotros siempre recibimos Como Robert Junior Show TV Pero podcast Ahora me está dando la primicia Josie Music Award 2023 Presentador de show De Robert Junior Show Podcast ¿Está bien? ¿Es válido? ¿Es válido? Porque hacemos podcast También Claro que sí Si Ahí humildemente Gracias Gracias No voy a decir Que es el más bonito Ni el más Porque me va a meter El problema con nosotros No Pero humilde Humildemente Recibelo De parte de la empresa Josie Music Gracias He recibido Sin número de reconocimiento Precioso Pero Este le ganó Que me perdonen Lo demás Pero este le ganó Le ganó Vamos a ver lo que viene Si El año que viene Ya Espero que tú No nos falles No, no Explica la razón Por qué ganó ¿Cuál fue la razón? Porque te me eligieron Me reconocieron Humildemente Que no Quiero escuchar Ya que no pude Estar presente Esa noche Si, si José Acevedo Mira Ese galardón Es por el trabajo Que tú vienes haciendo De calidad Gracias Gracias Te lo digo Yo soy crítico De las cosas Malas Y las cosas buenas Gracias Nosotros hemos documentado Desde el 2013 Que empezamos Este camino De la televisión Independientemente De la mano De A la alcaldía De Nueva York El ministerio De De Multimedia Que somos Miembros De la De la alcaldía De Nueva York Hacemos televisión Comunitaria Y también En Queens Tuvimos un tiempo Haciendo Transmitiendo En Queens Y tuvimos un tiempo Transmitiendo En Spectrum En Taiwanekego Y trabajamos A veces En coordinación Con otros productores Locales Y así Llevamos Un contenido Variado Hemos estado En diferentes comunidades De Latina De Nueva York Lo bueno es Hacer el trabajo Que tu haces Gracias Con calidad Gracias Y humildemente Independiente No creerte Que tu eres mejor Que el otro Mire Estuvimos Casi una hora Tratando de balancear El audio De los micrófonos La Valier Que no pudimos usarlo Y Gracias a Dios Que yo aprendí En la academia Que hay que tener Los cables Para el plan B Que no fallan Que no fallan Los cables no fallan Mi gente Así es Probe mira Te admiro De verdad Gracias De verdad De verdad Que te admiro Hoy he podido tener La dicha Después Dialogar un poco Más contigo Y tu humildad Y tu humildad Lo dice todo Gracias Ustedes también Son bien humildes Y te digo con honestidad Que en este caminar Nos vamos a encontrar Con piedras Pero esas piedras Son las que nos ayudan A lanzarnos A seguir hacia adelante No importa Los obstáculos Que nos encontremos Lo importante Es llegar A la meta Claro que sí Y te deseamos Mucho éxito Claro que sí Gracias Por eso Bueno deseo Y también Vamos a desearle Mucho éxito En la nueva entrega De los premios José Music Award 2024 Vamos a augurar Éxito Así como sucedió En esta entrega Y vamos a dar paso Ahora A un pequeño Unas pequeñas imágenes Y audiovisuales De lo que fueron Los premios Y regresamos Con la secretaria De la empresa ¿Qué te parece? Claro que sí Continuamos Porque esta noche No te diste Vamos a gustar Con sus pies Sobre la tierra Sin que apenas Se den cuenta Pero no Tiene tus ganas Hay medidas De esperanza No puedo arrancarte De vivir No puedo arrancarte De vivir Voy a hacer Mi vida feliz Y no voy a dejar Que nadie me muda Si Dios quiere el video Casi todos los días Hay amigos ¡PREPARAÓN! Quiero que me digas Como lo que te gritará Antes de estar de cerca Aunque viste lo de mí Y quiero que te quede De tan solo un instante Mi hermano ya Bueno Estuvimos apreciando Algunas imágenes Audiovisuales Que nos facilitó Nuestro coproductor Samuel Vargas Algunas imágenes De los mejores momentos De los premios O sin Music Award 2023 Pero ya estamos Con tu secretaria Ahí sí Ah, viste, viste La anunciamos Y cumplimos Y aquí está El Cilia El Cilia, bienvenida A Robert Gino Show Así es, muchas gracias Por segunda vez Creo Porque te tuvimos En el especial de televisión De Luigi D Y el otro Un evento Que hicimos profundo Tuviste ahí también Sí Y tú siempre estás Apoyando a las buenas causas Claro que sí Porque estos premios Son unas buenas causas Tú sabes Claro que sí Porque muchos talentos Se nutren de De esa oportunidad De estar en unos premios Así es Muchísimas personas Muchos talentos También se motivan Claro que sí Porque eso es uno De los propósitos De la empresa Josie Music Award Que Para que los talentos Pues se motiven Mira, ya la cámara Te quieren ver Porque tú eres una rubia Espectacular Claro que sí Para que los talentos Se motiven Y para que sigan surgiendo Y hay muchas personas Que lo apoyan Como la empresa Josie Music Award Que tiene muchas cosas más Para el año próximo Muchas sorpresas Y Las personas Se sienten Feliz Dicen Bueno, me tomaron en cuenta Y También están preparándose A mí me tomaron en cuenta Yo no sé Ah, a mí también Me encantó Me encantó Que vi Caras nuevas Porque muchas veces Perdón que te interrumpí Muchas veces Vemos Galas de premios Locales E internacionales También Que bueno Ya Que le bajen algo Que la vi más cara Pero en estos premios Yo vi Caras nuevas Que le bajen algo Y Que Le den oportunidad A personas Artistas Con cara fresca Queremos Sonido nuevo Sonido musical Y cara nueva Y eso yo lo vi En los premios Josie Music Award Gente nueva Así es Y Se están sumando Muchas personas más Cada día más Y Esta es una Fuente muy importante Porque a través de ¿Verdad? De Robert Junior Chojo TV Las personas también Se pueden sumar Pueden contar Que hay una empresa Hay una persona Que lo está apoyando Que lo está esperando Para que puedan seguir Para que puedan Surgir Para que puedan avanzar Sí Ya que tú Tienes tu público Y tus seguidores La fanaticada Joven Damele las redes sociales De los premios De la empresa Josie Music Award Claro O Josie Music Entertainment ¿Cómo podemos ponerlo? En todas las plataformas Como Josie Music Award También Cintia Cruz ¿Verdad? En Facebook En Instagram Ya está saliendo ahí Producción ya lo puso Míralo ahí Claro que sí No olviden de seguirla Y suscribirte Compartir Comentar Y darle me gusta Porque están en YouTube Ustedes Claro que sí El grupo tequila ¿Verdad? En Bachata También está Pero el grupo tequila También brinda su tequila Cuando canta O solamente canta Y bueno Todo depende Del momento y la situación Hay momentos que puede hacer Se pueden hacer brindis Pero también hay momentos Que las personas Tienen que Pues adquirir Su Su bebida Si la quieren Cuando Tengan alguna rueda de prensa O evento De los artistas Invítame Con tiempo Porque a veces Chocan los días De la agenda Y es bueno sacar El tiempo Para cada evento Y cuando es así Con calidad Como Como fue Los premios Josie Music Award Que lamento mucho No estar ahí presente Por eso Usted vota en la casa Por la ventana No Claro Y lo importante Es que tú no fuiste O no estuviste presente En ese momento Pero son muchos años Ahora que está empezando ¿Verdad que sí? Bueno Este momento es el comienzo Así Aquí estamos trabajando así Señores Esto es Robert Junior Show Aquí puede pasar cualquier cosa No es en vivo Este es un programa Que estamos secuenciándolo Con Con los mejores momentos Que pasó En los premios Josie Music Award 2023 Algo que decir Alguna anécdota Que sucedió Durante los premios Alguien lloró ahí Porque siempre A veces hay lágrimas Mira Junior Yo te digo Hubo lágrimas Hubo emociones Hubo estrés Yo especialmente Cuenta Cuenta Yo no sé si gritar Yo no sabía si llorar Yo tenía unos nervios Que era de aquí Me movía para todos lados Yo trataba de que todo el mundo Se sintiera en su casa Que esa era la noche No de nosotros Sino del nuevo talento El DJ El empresario El que se dio cita En ese lugar Yo quería que se sintieran Que ellos eran importantes No solo para la empresa Sino para todo Y mira Fue algo tan motivador Porque ver Como dijo Anteriormente El señor Josie Acevedo Ver a los artistas A la gente Que nos acompañan A día a día A través de las redes sociales Que también Dijeron presentes Y fueron como Cinco o seis Reconocidas Y dieron presente Y ahí estaban Con nosotros El verlas El compartir con ellas Por primera vez Ahí están las imágenes Espectacular La reina de nuestra empresa También Yo sentí algo Ahí están las imágenes Sí Ahí están las imágenes Que las pueden disfrutar Fue algo bien motivo para mí Yo la miraba a ella Y se me aguaron los ojos Al ver a mis hijas Gracias Jocelyn Gracias Jailina Por decir presente Estar ahí Oír a mi hija Expresarse De mi persona Disculpa que te interrumpa ¿Cuántas hijas tienes? Yo tenía siete Me quedan ya seis ¿Cómo que te viste? Sí, porque hace un año y medio Perdí a uno Y me quedan seis Pero los amo Mis hijas son La base principal Para yo seguir hacia adelante Mi impulso Y ellas estuvieron ahí Ah, pues tú fuiste bendecida Mira Siete mujeres Sí Para siete Oportunidades de vivir Así mismo Qué lindo Sí Y mira Robert Que no quiero Como te dije al principio Le doy las gracias Públicamente Porque no me ha soltado Desde el momento En que La solicité Ella dijo Presente Y hasta el sol de hoy Está aquí con nosotros Gracias mi amor Vamos a volver a Cecilia Por favor Toma el micrófono Cecilia Mira Siempre Le decimos A nuestro Entrevistado Que miren la cámara Porque esto se trata De un show Tú sabes Y hay que Las personas Que nos están mirando Quieren verte Porque tú has estado presente En En Muchos eventos Por ejemplo Tuviste presente En la En la El evento profundo Con Luis GD Una tarde de Luis GD Fuiste tú la productora De ese evento ¿Verdad? Sí Yo fui la productora Que tengo una Una queja contigo Como productora Bueno pues Ahí estamos No me pusieron en el flyer A mí Y yo estuve ahí Porque Recuerda que cuando No te pusimos en el flyer ¿Verdad? A veces sucede Que te ponen en el flyer Y tú no vas Y a veces no te ponen Y tú vas Sí Sabes que a veces Hay cosas que se le van A uno de las manos Y en verdad Pero No se pudo No se pudo hacer Pero lo importante Es que sí estuviste Y ahí están las imágenes Desde el principio Hasta el final Sí Ahí están Una tarde con Luis GD El especial lo hicimos Sí Muy bien Que fue un espectacular Claro que sí Y se recadó un dinerito Por ahí Sí Pero hubo inconveniente ahí Con los gastos Porque cobraron el local Y cosas Pero ya son otros temas Sí hubo un cambio Realmente No se cobró el local Sino que las personas Lo íbamos a hacer en un lugar Y tuvimos que ir a ese lugar Pero me encanta ver Que Luis GD Está mejorando Su recuperación Que está evolucionando Y rodeado de Que Luis GD Está rodeado de gente buena De buena vibra Y ya pasando A otro A otro A otro ángulo Háblenme de Luis Prada ¿Qué pasó con Luis Prada? Me quedé esperándolo aquí Luis Prada es muy Es parte de la producción ¿Correcto? Claro que sí Claro que sí ¿Alguien me va a hablar? Bueno Luis Prada fue para mí Y para la empresa Para nosotros Y sigue siendo Una pieza muy importante Disculpa Disculpa que interrumpa Producción me estaba Como por pasar una copa de vino Pero no importa Porque estamos en Navidad Producción anda por ahí Por pasar una copa de vino Hace rato Y yo le voy a decir Que sí Que la pase No Pues que la pase Que vamos a brindar Estamos ya en Navidad Y hay que hacer su traguito Y a mí que no me vengan con cosas Porque el creador del vino Fue Jesucristo Mírala ahí Mírala ahí Salud para ustedes Y para Nada más una copa Pero salud Felicidades Pues sí Como te iba diciendo Robert A buena hora Sí, sí Continuamos Mencionando a toda la gente No vamos a terminar Pero sí Luis Prada Adalberto Grullón Esteban Victoria Fueron los presentadores De la noche De los premios Y lo hicieron Excelentemente bien Hoy en día Le mandamos saludos También a Luis Prada Que no puede estar con nosotros Ahí tenemos a Luis Prada Como el bien bello Sí, Luis Saludos Luis Prada siempre está Muñeco, muñeco Sí, porque él está Convaleciendo Acabado de salir De la sala de operación Pero ya Yo creo que Ya Dios pasó su mano Por ahí Sanador, amén Sí, amén Claro que sí Se hizo una cadena de oración En todas las redes sociales Sí Luis G.D. Oriundo de Honduras De Honduras, correcto Y está dominicanado ¿Cómo se dice? Dominicanizado 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 Prada Luis Prada Luis Prada Es una persona Que siempre Está Activo En la comunidad Dominicana Y latina En general Correcto Y yo he tenido oportunidad De compartir con él Y Se recibe De parte de Luis Prada Esa demanda Así como Correcto Y ese respeto Y yo he apreciado eso De él Que en un momento Pensé que era boricua Y después pensé que era dominicano Tú ves que se puede apreciar eso De Luis Prada Pero al final De Honduras Correcto Y algo más que decir Para el cierre Estamos hablando de los mejores momentos De los premios José Music Award En esta víspera de Navidad Y también de lo que va a acontecer Este 2024 Los premios José Music Award Que se van a realizar En República Dominicana ¿Correcto? Así es Así es Está en proceso Siempre Uno Pide la unión La fe Siempre estar Pues en conjunto En familia Más en estos tiempos navideños Es bueno que Pues la familia Se mantenga unida Si hay algún problema Pues que se una Y que esté En armonía Es muy importante Aprovechar de una vez Para darle las gracias a ustedes De verdad que Me siento muy contenta Y agradecida Y orgullosa De ser parte De esta empresa José Music Award Y como me han agarrado Casi como su hija Y todos los días Estoy aquí Vengo Y me siento muy feliz Y de verdad De verdad De verdad Yo lo agradezco Tú eres la parte La mascota Ella es mi mascota Tú eres la parte Interesante De la compañía Para la secretaria general La que conecta La que conecta Con la fanaticada Y la red De la juventud Hablando de aprovechar Y esas cosas Vamos a llamar A José Cevedo Que se sienta al lado tuyo Pónganse chiquito ahí Que está ahí mismo Ven José Siéntete ahí Estilo jovial José Vamos a decir Que Que esta es una empresa Familiar Que vamos a decir Que Que esto ustedes Lo hacen Por vocación Que muchas veces Tienen que poner dinero Desde Desde su cuenta bancaria Y muchas veces Siempre Tienen que Trabajar Con Con los bolsillos Record Sí Y yo lo quise llamar Ya para hacer el cierre Aunque estamos Un poco chiquitos Pero Estamos aquí A nivel de De Pascua Gracias por la copa de vino Algo que decís Ya para cerrar Este evento Que se hizo Fue a bolsillos Reco Sí Robert You know show También es así Aquí nadie Aportó Aquí nadie Dijo Patrocinio Ni nada de eso Hubo uno solamente Sí Se llamó Sibao 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 Mates Product El farao El farao Y cameo ¿Puede pasar el micrófono Aquí Por favor No quiero Que eso se nos quede No no Repita Sibao Mates Fueron uno de los Que colaboraron Con nosotros Y cameo Y el farao Que dijeron presente Cuando el señor Jochi Acevedo Le tocó la puerta Y le dijo Nos puedes prestar el lugar Sin pensarlo Faraón Le dijo a Jochi Que sí Así que Faraón Qué lindo Qué lindo Y gracias Por mi Reconocimiento De podcast Que mucha gente Mira Yo te voy a contar Algo a ti Que mucha gente Está equivocado Santiago Matías Confesó Que él Se inspiró Por Jochi Santos Cuando Jochi Santos En Cacú En República Dominicana En su cabina Hacía la transmisión Por las redes sociales Y por YouTube Y por YouTube En cabina Pues yo Capté eso Porque lo vi Yo soy seguidor De Jochi Santos Desde que Sus inicios Desde cuentos y cantos Desde sus inicios Desde el show de mediodía Bueno El punto es Que yo observé Esa Esa Producción Que hacían En la radio Y la lanzaban Por internet Y Robert Juno Show En el 2013 En sus primeros programas Que están en YouTube Hicimos transmisión Desde cabina de radio En vivo Para televisión Nosotros hicimos Televisión en radio Yo creo que Primero que Santiago Matías Hicimos eso Que tú secundaste A No secundé a nadie Esa fue creación De Como productor Yo mirando Yo secundé A Jochi Santos No a Santiago Matías No estaba diciendo A Santiago Robert Juno Show Realizamos como Tres o cuatro programas Directamente De la cabina De Más 104.fm En Manhattan Hicimos Transmisiones Programaciones Como Pócar Como Este premio Y esto Era Era de esperar Porque yo Mis inicios Fueron en la radio Con Fran Girón Y Con Max Junior Y en República Dominicana Yo tengo El primer nivel básico Con Justo Méndez De locución Tremendo Y Bueno Te digo que Eso de podcast De radio Y cosas Fueron mis inicios Era de esperar Este premio Era de esperar Y que le quiero decir A Santiago Matías Que él no fue el primero Yo Yo estuve primero Haciendo Esas filmaciones En cabina Que la pueden buscar En Robert Juno Show TV En Youtube Pueden buscar En los primeros programas 2013 Y cerré ahí Pero te digo Secundate a Jochi Si a Jochi No a Santiago No Y quiero agradecerle a ustedes Por vivir en la puerta De su hogar Con este lindo Arbolito De Navidad Llegó Llegó Navidad Llegó 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 La Navidad Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar Con un consejo A la juventud Que quieran A la juventud Que quieran Lanzar su disco Sus canciones Que esto le aconseja A usted Como su experiencia Ya como Productor Artístico A la juventud A la juventud Yo le digo Que hagan las cosas bien Que no A la cámara Que no se lleven de Ah no Que mira Que tú cantas bonito No No es cantar bonito Es hacer las cosas bien Que le guste al público Sin mala palabra Porque ahora mismo Hay un viaje De disco por ahí Con mala palabra Que No dejes que tu hijo 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 No 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 así no Vamos a bajarle algo Hay que bajarle Hay que bajarle Yo no voy con eso Si Ese es tu consejo Para la juventud Y Elcilia Un consejo Para ahora Para el 2024 Claro que si A la juventud O a los artistas Que tú le recomiendas Que no se venzan Que no se paren Que si tienen un sueño Para cumplirlo Todo es un proceso Mucha disciplina Muchos estudios Y seguir hacia adelante Que se va a lograr Lo van a lograr Claro que si Claro que si Yo estoy de acuerdo contigo O si Si Bueno Tus palabras Yo tengo muchas cosas Por que decir Pero lo más importante es Como madre Como productora Como madre Como empresaria Como madre Madre que me escucha Ama y quiere a tu hijo Dedícale el tiempo Necesario a tu hijo En estas navidades Verdaderamente Las cosas están Muy difícil Y hay que agarrarse En su vida Para decirte Algo personal Y de repente Salen las redes Ah que fulano es No Que paso ahí Si porque no hay No hay este Integridad Ya eso se ha perdido Y yo pues En estas navidades Como vicepresidenta Como vicepresidenta De la empresa Les deseo A cada uno Que nos están Escuchando A través de la Plataforma De Robert Junior Robert Junior Show TV Robert Junior Show Claro que si Les deseo Muchas felicidades Y les pido De todo corazón Que mantengan La unidad familiar Que se mantengan Unidos Que se respeten Se amen Se valoren Que un abrazo No hace daño No hace daño Así que A nombre del equipo Verdad Que componemos La empresa Joseph Music Te damos las gracias También a ti Junior Gracias a ustedes Y a todos los Televidentes Que nos van a ver Verdad Y nos están Escuchando En esta noche Les deseamos Bendiciones Y feliz Navidad Bueno Gracias a mi gente Por estar con nosotros A través de Robert Junior Show En todas las Plataformas digitales No olviden Suscribirse Compartir este video Y darle me gusta Recuerda Que contigo Somos más Y si tienen Algún Evento En vivo Cualquier Llámano Escríbanos Aquí están Las redes sociales Los números Y gracias a ustedes Por este galardón De podcast Que era de llegar Porque nuestros inicios Fue haciendo podcast De radio Con Fran Girón Y me acuerdo Que con Lili B Mazolemba Yo hice radio Con muchas personalidades Bueno Gracias a mi gente No queda más decir Que Feliz Navidad Y próspero año Nuevo 2024 Llévatelos Somos listos Con ustedes Robert Jr. Robert Jr. Robert Jr. Show Robert Jr. Show Come on Come on Show 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 Parre y pa' Baila Pa' Rosa A todo el mundo Le va a gustar Robert Jr. Show A ti te va a encantar Busca buena Para ambular el detenimiento Aquí te va a enterar de todo lo bueno Robert Jr. Show Robert Jr. Show Robert Jr. Show Lo máximo de la televisión Actuarícate en un show Para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Show Show, 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 show Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Show